Este tema que tiene que ver con la crítica que hizo el Papa sobre el tema inflacionario y la situación de Argentina. Exactamente. Fue en el marco de una entrevista en la que habló de muchos temas, pero esto dolió particularmente a la Argentina. Digo porque es el Papa argentino, conoce muy bien nuestra realidad, pero cualquier crítica de este tenor, viniendo de allí y hablando con Leal Mundo, sin duda le dolería a cualquier gobierno. Pero el Papa es tachado de un Papa peronista, un Papa que sintoniza más con este gobierno que con el anterior, por ejemplo. Entonces esto hizo un poco más de ruido. Post-Papado lo tachan de peronista, porque antes de eso había rispideces, de hecho hubo... Y con Néstor Kirchner fue el mayor pico de tensión que tuvo la Iglesia Católica en la Argentina. Absolutamente. 2005, digo 2006, Néstor Kirchner y el Papa eran enemigos verbales. Exactamente. Pero bueno, su punto de vista de la realidad social, de las políticas, la doctrina social de la Iglesia, o sea, una serie de cosas que han asociado muchas veces la figura y ciertas actitudes caritativas del Papa con figuras de la Argentina, estaba ese sesgo sobre el Papa Francisco. Esta crítica entonces probablemente dolió más por ese tema y le salió a responder el gobierno. Pero ¿qué dijo exactamente el Papa Francisco? Que la Argentina estaba viviendo una situación social y económica muy delicada, que cuando él era chico salió de la secundaria en los años 50 y tenían algo de 5% de pobreza. Hoy estamos en el 52%, para decirlo literalmente, hoy la pobreza en el país está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas, dijo el Papa Francisco en esa entrevista a medios, a una agencia de prensa internacional. Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, dijo el Papa, tiene un nivel de inflación impresionante, agregó durante esta entrevista con la agencia The Associated Press. Bueno, estas críticas por supuesto tienen que ver con una historia larga de la Argentina, en la que no se puede desofrenar la inflación, no se puede salir de esta situación, si uno trata de interpretar del tiempo que estaba hablando Francisco, digamos, de su adultez para adelante. Bueno, no faltaron las críticas y también llegó la respuesta del gobierno a través de su vocera. Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti. Bueno, el problema a lo que se está refiriendo el Papa fue el gobierno de Mauricio Macri. Este saco no nos queda, no nos queda, no nos habla a nosotros. Este saco no nos queda a nosotros, esto no está hablando, está hablando de el anterior, algo así. Que todavía estamos remontando, dijo. ¿Qué dijo Cerruti? ¿Que no había inflación antes de Macri? Sí, no fue tan explícita, pero escuchémosla. El Papa dice que el proyecto político, este modelo de país, y que no vuelva y que no venga la extrema derecha, o la derecha si querés a la Argentina, ¿no? Yo leía recién lo que había dicho el Papa, que está en la tapa de algunos diarios, y sí, efectivamente, cuando el Papa dice que hubo, que la política no hizo que esta economía estuviera como está, todos sabemos que esto es producto de los cuatro años en los que estamos todavía remontando lo que sucedió en esos cuatro años de macrismo, ¿no? Digo, hay momentos de gobiernos, ¿no? Y le dice Lula, cuando él llega a Brasil, va a decir de determinada manera, porque en el medio, cuando pasa a la derecha, sea Bolsonaro, sea Macri, sean dos, tres, cuatro años, lo que hacen es tierra arrasada. Bien, lo metió Bolsonaro también en la volteada. Sí, bueno, porque están alineados ideológicamente, y este gobierno ha sido muy crítico de esa gestión que acaba de terminar en el vecino país. Bueno, el Papa Francisco en este sentido es hasta autocrítico, porque es un Papa argentino, asume, dice, y hasta hizo una chanza en parte de la conversación que tuvo, recordando, bueno, qué pasa con una Argentina que tiene muchísima riqueza, y que tiene todas las riquezas para explotar, y sin embargo no salimos del pozo. Bueno, dijo, el problema es que estamos los argentinos, lo dijo en términos humorísticos. Pero el Papa en esto asuma como disruptivo, en parte de la entrevista habló de la situación de salud que tiene, dijo que está bien, con lo que trae la edad y demás. ¿Qué tiene el Papa concretamente? ¿Se sabe qué tiene? No, nunca, bueno, no sé si lo han dicho específicamente qué, siempre como que está dedicado de salud. Recién por mí, tenía algunos problemas en la rodilla, tenía algunos problemas en la espalda de la que fue operado, tiene un problema respiratorio porque le falta parte de su capacidad respiratoria, y tiene un problema en el sistema digestivo, con lo que le llaman divertículos en la medicina, con unas irritaciones, pero bueno, está bien, controlado, pero está bien. Tiene un problema ahora, tuvo aparentemente una fisura o una fractura en la rodilla de la que se recuperó, pero bueno, dijo casi que los achaques de la edad está bien, pero eso no le asegura llegar a mañana, nadie sabe, ¿no? Total. Más allá de eso, habló también de la situación de la homosexualidad, dijo que no es delito ser homosexual, que hay que abrir las puertas a la homosexualidad, porque bueno, la iglesia tiene que ser más tolerante en este sentido, algo que en ese sentido es un poco más disruptivo viniendo desde el Vaticano. Claro. Y también, bueno, de ciertas críticas que tiene desde arzobispos o cardenales en el mundo, que cuestionan algunas visiones del Papa, y dijo, bueno, prefiero que las digan en on, que sean explícitos, y no que lo escondan. Es más, es conveniente saberlo y no ocultarlo. ¿Y de Benedicto XVI habló? Porque era la primera entrevista fuerte después de su fallecimiento de Ratzinger. Sí, sí, habló, no recuerdo exactamente, y literal, qué es lo que dijo, habló de Benedicto XVI, incluso no descartó que en el caso de no tener las condiciones de salud física para seguir, pudiese aparecer la idea del retiro, como lo que sucedió con Benedicto XVI, que fue el primero que se retira de la función activa en 600 años. Entonces sí, habló de todo lo que le preguntaron, una entrevista muy abierta.